Nosotros lo que queríamos era gente, o sea, crear una nueva comunidad, porque no nos sentíamos identificados con nadie. Éramos libertarios, pero tampoco lo sabíamos. No sabíamos nada. Eso es lo primero que la censura prácticamente se acabó en el momento que Suárez subía a la presidenta del gobierno. Porque nosotros estábamos el 2 de junio, salimos en todos los telediarios, en todas partes, con la suspección de Valencia, 2 de junio del 76, y el 4 de junio me llamaron del Ministerio de Fundación y Turismo para decir que la música, hay que la multa, no la pagamos nunca. O sea, en dos días cambió todo. Y entonces ya me hubiese sido libertad. Pero vamos, yo quería primero hacer un homenaje a María José Ravé. Su libro California Trip fue la biblia de la contracultura de este país. Sin duda. No fue el nacimiento de la contracultura de todo, o sea, que nadie leyó, porque era irregible, o muy poca gente, sino que lo que era un manual, y esto lo hablé con los PAU, sobre el PAU Madagai y con el PAU Molvido, ay, pues sí que fue con el PAU Riga, y lo hablamos siempre, que fue el gran manual. ¿Por qué? Porque la contracultura implica una cosa. Primero, yo pienso que la contracultura es una actitud, no es un producto. Hay el cine underground, el cómic underground, pero la contracultura básicamente es una actitud contra el sistema, es vivir fuera del sistema. Entonces, María José, en su libro, explicaba, las Womar Dips, los Black Panthers, explicaba todos los movimientos que había generado la contracultura. Pero, básicamente, la cultura es una actitud. Y en la cultura hay que pasar dos cosas, básicamente. Vivir fuera del sistema. Entonces, para vivir fuera del sistema, el dinero ha de funcionar de otra manera. Entonces, el dinero funcionó de otra manera hasta el año 77-78, que ya el dinero fue necesario. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la Cocho, los de Madrid, los de los fanzines de Madrid, que ellos, como no tenían tradición para montar revistas más, digamos, masivas, los hicieron fanzines, y realmente aquellos eran del gran, porque se vendían en los chiringuitos, se vendían en la distribución paralela que, en parte, creamos nosotros, los de Ajo Blanco, pero también la comercial, porque nosotros tuvimos la doble distribución. Entonces, el gran misterio en este país es que la distribuidora comerciales aceptaron distribuir álbumes de cómic, el Star y el Ajo Blanco. Y yo, un poco, fui el causante de que esto fuera así. Entonces, venían los franceses y venían los ingleses, y no entendían que con Franco vivo se pudieran distribuir estas revistas en kioscos, estar en el Polanco. Nos suspendían, nos censuraban, pero salíamos a la vez mientras pudimos, ¿no? Explicabas una cosa muy interesante, que era, por ejemplo, la comparativa del dinero que costaba un piso entonces, de lo que cuesta ahora, de lo que costaba un local, de lo que cuesta ahora... Tú ibas a la coche y tenías un calcetín. Entonces, tú dentro del calcetín ponías dinero, si tenías, y te llevabas un cómic. Si no tenías dinero, te llevabas el cómic y no ponías nada. Yo me acuerdo cuando íbamos a Fontclara con Fernando, King Bonsoe, al ver abrir y tal, o y Toni Puig, íbamos en un sisén seis, primero. Y entonces, pagábamos a medias, pero nunca se sabía quién había puesto dinero y quién no había puesto dinero. Quiero decir, había trueque. Todos vivíamos en pisos compartidos. El fondo de un cartero era 25.000 pesetas, y alquilar nuestro despacho en Aribao, Aribao 15, Aribao Diputación, nos costó 3.000 pesetas. Quiero decir, con el 10-12% tú pagabas un piso. ¿Y cuántos metros? En este piso de 100 metros. Si tú pagabas un piso con este dinero, imagínate si vivías 5, 6, 7 u 8 en el piso. En la comuna de Maniscal, del Enrique Granados, llegaron a vivir 20 personas. Te quiero decir, el underground o la contracultura, en el 77-78 ya es otra cosa. Cuando aparece el punk, el punk es nihilismo. Por lo tanto, es no futuro, es revolución desde otra perspectiva, desde una perspectiva más individual y más contra todo, porque ya no hay alternativa. Cuando deja de haber posibilidades utópicas, ya no se puede hablar de contracultura. O sea, hablar en los 80 de contracultura es como hablar en el 89 de la edad, como si estuviera vivo. O sea, te quiero decir. Y luego la contracultura tuvo una evolución hacia la cultura libertaria, hacia el mundo libertario, que fue muy importante. Entonces, en el año 77 desplegaron los movimientos sociales. Entonces, decir que no ha habido restos de la contracultura, cuando todos los movimientos sociales son hijos de aquel momento, pues también es otro error. Porque los movimientos sociales, nace el feminismo, nace la ecología, nace la tesiquiatría. La tesiquiatría a la vez provoca todo el movimiento de la copia y de las cárceles, y todo el antimintialismo también. Los primeros objetores son del 73-74. O sea, te quiero decir que no me vengan a mí con Luansus, porque lo que pasa es que la generación que nos siguió se volvió muy de derechas. Esto lo dice Pepe porque contestó un artículo hace unos días en La Vanguardia. Pero es uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y entonces la tesis de su artículo era de que la revolución, políticamente, pues no se hizo. Seguramente, gracias a Dios, porque hubiéramos acabado con la dictadura anarquista, como en la época de García Oliver, pero sí que se consiguieron toda una serie de cosas que eran impensables en aquel momento con relación al sexo, a la vida cotidiana. Y luego, para acabar, la fotocultura no es cómic solamente. La fotocultura es cine, el Super 8, es música, es música en muchos niveles distintos, es cine, es teatro. El teatro fue importantísimo. Y es la arquitectura. Importantísimo. La arquitectura, los espacios, el urbanismo, los parques, construir los parques, la ecología, o sea, es todo. Y las comunas. Las comunas absolutamente importantes. Dicen, ¿por qué este país, por ejemplo, frente a Francia, la gente es mucho más tolerante? E incluso aquí, el matrimonio de él fue anterior que en muchos países europeos. Pues es gracias a las comunas. Porque las comunas, primero, aprendimos a limpiar váteres. Los hombres. Aprendimos a cocinar los hombres. Aprendimos a respetar a la mujer con un igual los hombres. Luego, ya pasaron otras cosas en las generaciones que nos siguen. Pero, nosotros nunca fuimos machistas, como se entiende, porque tuvimos que aprenderlo todo. Porque nadie nos enseñó. O sea, tengo que decir, por ejemplo, Nazario mismo, cuando llegó, fue la primera persona que me habló del existencialismo de una forma comprensible. Tengo que decir, me acuerdo, Guarizvian, que decías, habías leído, al francés este, que ahora no me acuerdo, de la Argelia, Albert Camus. Albert Camus. Tú me dijiste, lee Albert Camus. Tengo que decir, había toda una serie, pero todo iba, no por lo que salía en los periódicos, que no existen, no se puede mirar los periódicos, porque los periódicos no tienen ninguna referencia de lo que ocurría en la calle y la verdad quiere decirlo. Y luego hubo una mezcla de idiomas, de culturas, de personas, de todo, impresionantes. Pero no olvidéis nunca el teatro. El teatro fue claro. Ana María, ¿qué hauries de dir del tema de las cuines y de todo el que deia? Al Saúl. Yo voy a hacer una mitad de historia de, ahora no hablaré de viatges, encara, sino de una otra cosa molt important que va passar en aquells años aquí a Barcelona y va ser la construcción de la casa del carrer Génoa. Aquesta casa va ser el resultat d'una serie de acontejaments sorprenents i és que jo estava estudiant a la universitat, estava casada amb un que acabava de sortir de la presó després de jo de judici polític i de l'any 62 que havia estat amb el Manuel Montalbán, el Salvador Clotes i el Maricam de Vila i la gente a la presó. Llavors, la mare d'aquest noi, del Ferran Follà, tenia un terrell al Guinardó. Ells eren amics d'uns que acabaven la carrera d'arquitectura i que eren el Lluís Plotet i el Bosque Antosquets. No havien fet cap casa, mai. Llavors, el meu pare, que era advocat, i de la brigada social, policia, vostè, de la brigada social, jo estava al sud en aquell moment, doncs, doncs, el meu pare, que era un emprenedor, quan va veure que la seva consobra tenia un terreny al Guinardó va dir per què no fem una casa, construïm una casa, no havia construït mai cap casa a la seva vida ni res. I llavors, buscava un arquitecte, quin arquitecte? Doncs, li vam recomanar a los cartusquets i al Lluís Plotet, que no havien fet mai cap casa. O sigui, el constructor no havia fet mai, no havia construït cap casa. Els arquitectes no n'havien fet cap. Nosaltres érem cipis o el que fos. I, total, que es va fer aquella casa amb moltes dificultats, era la casa més estranya que s'ha fet mai, perquè el constructor no va posar cap trava a l'hora de fer la casa. I llavors, aquests arquitectes van fer uns pisos que pujaven i baixaven. I és on va enviar la grossa i la Marta no sabia qui tenia el veí a dalt o baix. Mai. Qui feia soroll no se sabia. I llavors, va resultar que aquests pisos el meu pare no els va poder vendre perquè cap família normal podia anar a viure en aquests pisos perquè els nens es mataven per a l'escola. No enteneu? I es va matar al grossa ja. Sí, es va matar al grossa precisament. Després, bueno, llavors, va llogar els pisos els amics nostres i vam anar a viure tota una sèrie de gent que després han sigut doncs que era qui l'amici com valia, hi havia un germà, hi havia la Marta Pessarrodona, hi havia el Brossa, el Joan Brossa era el capitoste d'aquella comunitat i el Víctor Jou allà es va començar a preparar el celeste allà es va muntar el celeste en aquesta casa i era una casa on com que tots érem joves tots érem estudiants i tots vivíem amb tan pocs diners com deia el Pepe perquè no se'l necessitaven i podíem anar trempatjant la situació fer classes particulars o el que fos i estaven les portes obertes totes les portes obertes sempre i estudiàvem i baixàvem per allà i era fantàstica aquella casa i llavors esclar aquesta casa no l'hagués construït mai cap el Muñeci Navarro no hauria pogut fer aquesta casa i a més a més els espais comuns són amplíssims avui en dia encara encara i la van a visitar els estudiants d'arquitectura japonesos de vegades van a anar a Barcelona a visitar aquesta casa de fet l'Oscar Dursquet va acabar treballant per un geni Navarro que no es van a entendre però sí, sí, sí bé doncs dir això que això només podia passar en aquell moment a Barcelona per una sèrie de circumstàncies i perquè tots érem estàvem a l'underground allò era acelerat totale però no solament aquest arquitecte hi havia molta gent com el Buti o com el Lani Freixer que crearon les cúpules geolésicas aquelles en la floresta era una forma d'arquitectura totalmente innovadora per i què? no es una diversió d'arquitectura 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 d'arquitectura